La oportunidad para que tú te acerques a Dios Tú que vives en el pecado Tú que te apartaste de Dios Acércate a su presencia Acércate a la presencia de nuestro Padre Celestial en esta mañana Ven a Jesús Hoy es el día de salvación Dios tiene un propósito para tu vida hoy Dios tiene un plan maravilloso Dios tiene un plan perfecto para tu vida en esta mañana Dios quiere darte el regalo de la salvación Su palabra dice Porque la paga del pecado es muerte Más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro En esta mañana Dios quiere darte un regalo de la salvación El regalo de la vida eterna Ven a Jesús Ábrale tu corazón a Él Ábrale tu vida Ábrale tu vida a Jesucristo Él está tocando la puerta de tu corazón Ven a Él Pon tu fe en Jesucristo Él es nuestro salvador Él es nuestro libertador Él es nuestra esperanza Él es nuestro redentor Él es el camino Él es la verdad Él es la vida Él es la paz Él es el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Él es la luz del mundo Él es el buen pastor Él es el buen pastor Su vida da por las cohesas Hoy pena Jesús Hoy arrepiéntete de tus pecados Hoy dale tu vida Dale tu corazón a Dios Y verás que cosas grandes Dios hará en tu vida Mi amado amigo A ver dónde tú estás Vamos Levántate Ríndale tu vida a Dios Estréale tu corazón a Él No dejes para mañana Lo que tú puedes hacer hoy Hoy Dios quiere darte La salvación totalmente gratis La salvación Es un regalo de Dios Porque por gracia soy salvo Por medio de la fe Y esto no es de vosotros Pues es un don de Dios No por obra Para que nadie se gloríe La salvación Es un regalo Que Cristo quiere darte Si tú aún no eres salvo Hoy Dios quiere darte la salvación Solamente arrepiéntate Solamente Ábrale tu corazón Y salvo serás De todos tus pecados Ven a Jesús Tú que me estás escuchando El Señor El Señor te está llamando El Señor Tiene planes de bien Y no de mal Para tu vida Los planes de Dios Son de salvación Y no de condenación Los planes de Dios Son de bendición Y no de maldición Así que levántate Y salvo serás De todos tus pecados Y no de maldición La vida No de maldición Y no de maldición